Música Buenos días queridos hermanos, hoy dedicaremos este espacio de iglesia para resaltar el corazón noble de nuestra gente que hace posible la caminata por amor de las hermanas dominicas de Nuestra Señora de Rosario de Fátima. Son muchas las personas que nos han acompañado a lo largo de estos 27 años que lleva dicho evento. Hoy haremos de este programa un homenaje a cada caminante, a cada auspiciador, a cada hermano y hermana que ofrece su sacrificio y esfuerzo en bien de colaborar con esta congregación puertorriqueña cuya misión es la evangelización de la familia. A continuación los titulares para esta edición de iglesia. La familia destinatario fundamental del carisma de las hermanas dominicas de Fátima. Congregación puertorriqueña es fundada especialmente para trabajar con la familia y la sierva de Dios Madre Dominga cuenta los inicios de la fundación. En Conoce tu casa, la casa de la fe, de la exhortación apostólica sobre la santidad en el mundo actual, el tema Dos sutiles enemigos de la santidad. ¿Qué dice la iglesia de la familia hoy? En la sección de Niños Felices con Jesús, el secreto de un noviazgo perfecto, pues niños, todo tiene su tiempo. Y en Pensamientos a los Dislizas, frases del Papa Francisco sobre la familia. Vigésima séptima caminata por amor. Hermanos, la familia destinatario fundamental del carisma de las hermanas dominicas de Fátima. La constitución fundamental de las hermanas dominicas de Nuestra Señora de Rosario de Fátima, en su número tercero, dice, Nuestro apostolado es servir en la iglesia a todos los hombres, en particular, atendiendo a los más necesitados, visitando a los enfermos y a los pobres, comprendida la pobreza material y espiritual, evangelizando a los niños, a los jóvenes y a los adultos, realizando obras de acción religiosa social. Sobre todo, ha de ser de primordial importancia evangelizar a la familia, unidad básica de la sociedad, mediante las visitas. Nuestro lema es, llevar a Cristo a la familia y la familia a Cristo. Este apostolado ha de ir informado de un verdadero espíritu religioso, en una plena conformidad con Cristo, Salvador, de tal forma que nuestra acción fluya de la íntima unión con Él. Como verdaderos apóstoles, sigamos las huellas de nuestro Padre Santo Domingo, hablando con Dios o de Dios en nuestro interior o al prójimo. Como ven, hermanos, todo cuanto realizamos las Hermanas Dominicas de Nuestra Señora de Rosario de Fátima, va dirigido a su carisma original, la familia. Por eso, hermanos, en esta edición, dedicaremos de manera especial este programa a la familia. Dejemos que la misma sierva de Dios, Madre Dominga, nos cuente los inicios de la fundación de esta amada congregación, Orgullo de Nuestra Tierra. Es la segunda congregación fundada en Puerto Rico el 3 de noviembre de 1949 y la primera de Derecho Pontificio. Que disfruten este video de archivo. Madre, ¿qué la motivó a fundar esta congregación? La necesidad que había en Puerto Rico de llegar a la familia al cristianismo verdadero. La necesidad de enseñarles a nuestras familias cómo deben servir a Dios. La escuela y el colegio católico estaban haciendo muy buen trabajo, pero podía abarcar solo un pequeño grupo y la gran mayoría se quedaba sin nada. Y Puerto Rico estaba perdiendo su cristianismo. Madre, ¿dónde y cuándo comenzó la congregación? La escuela comenzó en Yauco, en la calle Manuel A. Negrón, en una antigua capilla que estaba ya bastante deteriorada y vestida cerrada por mucho tiempo. En ese año estaba siendo usada como un anexo a la escuelita parroquial del colegio. Y fue en noviembre 3 de 1949. Habían estado preparándonos como dos años. Por donde mis superiores, sin decir nada de lo que estábamos haciendo, lo cual ofrecía bastantes dificultades. Cuando era un secreto que se veía, estábamos haciendo algo que no era el diario vivir. Pero lo logramos. Y por fin, el 3 de noviembre, y digo el 3 de noviembre, porque ese día fue la primera misa en la capillita y quedó el Santísimo Sacramento, Jesús sacramentado, con nosotros. Entonces es la fundación, porque Él estaba con nosotros. Nuestro fin era llevar a Cristo la familia y la familia a Cristo. Madre, ¿quiénes fueron los primeros miembros? La primera a quien pedí que se uniera fue a la señorita Aideola Barrieta, de Guánica. Ella fue su alumna nuestra en el colegio y por todas las partes se veía que había en ella una vocación religiosa. Ella terminó en el colegio, seguía en otras de caridad, dondequiera que iba, estudió en los estados, volvió a Puerto Rico, trabajó en las escuelas públicas, después como bibliotecaria, y por fin fue a los estados a estudiar para ser trabajadora social, de las primeras en Puerto Rico. Llegó y estaba trabajando para el gobierno y hacía un muy buen trabajo a la vez en su pueblo, en Guánica. Cuando le dije de empezar esta congregación, me decía que yo estaba a punto de irme a los estados a una congregación que empezaba precisamente a hacer una obra como esa. Así que cuente conmigo. Desde ese momento, Aidec fue una compañera sin igual. Y fue siempre fiel, fue la primera en ayudarme en todo momento, hasta que el Señor se la ayudó hace año y medio. Además, había unas tres o cuatro jóvenes más. Estaba la que hoy es el Imelda, que todavía está con nosotros, trabajando fuertemente. Las otras, vimos que no había una vocación verdadera en ellas y las despedimos. Después llegó su Catalina. No trabajó tantos años, pero trabajó por muchos años por el trabajo, la obra que hizo en la congregación. en Cusaba Grande y en Bayamón, donde murió un accidente. Acabo de decir que Aidec fue trabajador asociado. Estoy equivocada. Aidec fue de las penderas, luchadora en salud en Puerto Rico. Y por eso tuvo tantas acogidas en el gobierno. Hizo muy buen trabajo en el departamento de salud. Madre, ¿cuáles fueron sus mayores dificultades en los primeros años? A empezar, lo tengo que decir, fue la pobreza. No porque nosotros nos preocupásemos, sino que los demás se preocupaban por nosotros. me decían que mi comunidad me dijo que no podría hacerse cargo de la parte económica. Bueno, lo comprendí muy bien. No había nada en la comunidad. Al empezar, en la congregación, teníamos que vivir. Entonces, ¿qué hacer? Aconsejaban, mande a las hermanitas a pedir. Yo dije, no somos de esa clase de mendicantes. Vamos a talabar, no a mendigar. Y empezamos con plena confianza en la divina providencia de que si era la voluntad de Dios que la congregación se llevara a cabo, Él se ocuparía de proveer lo que necesitamos. y así hemos empezado y así hemos seguido y Él ha dado pruebas todos estos años de que Él lo quería porque nunca hemos, nos hemos acostado con hambre y hemos dado las cosas cuando más las necesitamos así porque Él las manda. esa fue una dificultad. Otra de los miembros en Puerto Rico no había mucha de vocación en la primera congregación de esta índole en Puerto Rico y nos veían como algo además el sitio donde escogimos para vivir me decían que era como un establo no era tal había sido una capilla el vecindario era indeseable es cierto pero la presencia de las hermanitas allí empezó a afectar el vecindario y nunca tuvimos dificultades por más que no teníamos ni un palo de tierra solamente en la casa con calles todo alrededor sin embargo la gente aprendió inmediatamente a respetar a las hermanas y a buscarnos y a protegernos digamoslo así así es que cuando Dios quiere las cosas Él las hace y Él arregla todos los asuntos para que se lleve a cabo como Él quiere Madre ¿cómo respondió la jerarquía de la iglesia ante la fundación de la congregación? la jerarquía estaba muy contenta es más precisamente cuando estamos pensando en algo para Puerto Rico en una carta pastoral con el señor Magnanos obispo de Ponce en aquel tiempo expresó la idea de la necesidad que había de hacer algo ya vimos ahí la voluntad de Dios que algo se hiciera y cuando hablamos de la fundación posible Él estaba muy contento pero tenía un gran temor pensó que la parte económica sufriría si no teníamos nada que solamente con un colegio podíamos tener algún fondo para nuestra ayuda yo insistía en que si es cosa de Dios Él proveerá pero el Monseñor temiendo que fuésemos una carga para la iglesia era su responsabilidad insistía en que nos fuésemos a la enseñanza y yo le decía que sí que estábamos preparándonos para enseñar a los papás a educar a sus hijos que es la primera obligación de los papás en alguna ocasión me trató bastante fuerte pero yo no podía acceder yo sabía la voluntad de Dios que fuésemos de casa en casa llevando a Cristo a esas familias y por fin le pedí denos 15 años para ver lo que Dios quiere y si en 15 años no podemos seguir adelante hágase entonces lo que usted me dice Él accedió y con la buena voluntad de Monseñor MacManus aunque un poco temeroso todavía seguimos adelante a los 15 años no solamente habíamos logrado bastante unas cuantas fundaciones sino que vino de Roma la primera aceptación de nuestra congregación como algo de la iglesia señal segura de que era la voluntad de Dios que siguiésemos adelante madre y cuál es la filosofía de su vida de oración en nuestra congregación el fin es llevar a Cristo a la familia y la familia a Cristo nadie puede dar lo que no tiene pero en Fátima la vez nos pidió oración y sacrificio tenemos que llenarnos de Cristo para poder llevarlo la única manera de hacerlo es por medio de la oración aceptemos que dedicar una gran parte de nuestra vida no solamente a la acción sino a la oración para que por medio de la oración llenarnos de Cristo y entonces poder llevarlo a las familias como Dios nos pide así es que tenemos oración y sacrificio que la Virgen viene a pedir en Fátima y nuestra orden dominica nos enseñan a contemplar y dar a otros el fruto de la contemplación por lo tanto estamos obligados obligando con nosotros a llevar una vida de oración primordialmente para llenarnos de Cristo y como dice la orden contemplar y dar a otros el fruto de la contemplación al llenarnos de Dios tiene la necesidad absoluta de llevarlo a otros así nos vamos entonces llenando de él en la oración para en la acción llevarlo a la familia y que reinen en la familia nos reinaba antes en Puerto Rico también si dejamos la oración nuestra acción sería en vano porque la acción tiene que ser fruto de nuestra oración contemplar y dar a otros el fruto de la contemplación madre me gustaría que abundara más sobre la primera pregunta ¿cuál era esa? ¿qué la motivó a fundar esta congregación? bueno hija cuando yo vine a Yauco hace muchos años hace casi 60 años las mujeres iban a la iglesia algunos niños había algunas primeras comuniones durante el año que los padres podrían hacer hombres no se ven en la iglesia eso me entristecía yo empecé con un grupo de muchachas grandes de 14 en adelante tenían más de 100 y algo se hizo otro grupo de niñas más pequeñas de 14 para abajo también y aún con los niños unos 70 niños pero no me satisfacía yo veía tantos miles de niños en las calles saliendo de las escuelas donde no se hablaba de Dios yo sabía que Dios deseaba que a ellos aprendieran también y anhelaba yo y anhelaba yo poder hacer algo por ellos todos y por sus papás que también carecían de la enseñanza por eso fue trabajando en mí esa idea no me atrevía a pensar en una congregación pero parece que Dios insistía hasta el momento que varias personas vieron la necesidad y me decían ¿por qué no hacer esto? ¿por qué no lo hace usted? y por fin me atrevía a hablar de ellos a mis superiores se veía que podíamos había escasez de sacerdotes nuestros sacerdotes eran extranjeros muy buenos muy trabajadores pero no podían hacer todo lo que querían las religiosas el tiempo se iba en el colegio a un grupito escogido y los demás no tenían nada mi corazón me decía que algo había que hacer y por fin llega el momento de empezar con esta congregación con la insistencia de Dios expresada por las bocas de muchas personas que parecía también ver la necesidad y querían que se remediara ustedes están tomando parte en algo que Dios ha querido hacer gracias a todos ustedes por esas preguntas que me llevan a pensar en la voluntad de Dios que ha sido expresada también con la llegada de todos ustedes aquí a la congregación y que deben llenarse del espíritu de la congregación para más poder ir a todo sitio en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico porque sepan ustedes que no solamente Puerto Rico hay puertorriqueños en los Estados Unidos hay miles y miles de puertorriqueños deseando que se les instruya que se dé algo y no tienen quien den el pan fuera de los Estados Unidos en otros países también tenemos muchas peticiones pidiendo hermanas para trabajar con la gente la manera que lo hacemos nosotras parece que es lo que Dios está deseando en estos tiempos que trabajen con la familia y yo multiplicaría pero cuando yo no puedo multiplicarme quiero que ustedes se multipliquen y que vayan por todas partes llevando a Cristo a la familia de la familia a Cristo gracias ahora queridos hermanos les dejo con Sor Débora en Conoce tu Casa la Casa de la Fe que nos compartirá de la exhortación apostólica sobre la santidad en el mundo actual el tema dos sutiles enemigos de la santidad continuamos con la reflexión de la exhortación Gaudete Sessultate vamos al capítulo segundo dos sutiles enemigos de la santidad en este marco quiero llamar la atención acerca de dos falsificaciones de la santidad que podrían desviarnos del camino el gnosticismo y el pelagianismo son dos herejías que surgieron en los primeros siglos cristianos pero que siguen teniendo alarmante actualidad aún hoy los corazones de muchos cristianos quizás sin darse cuenta se dejan seducir por estas propuestas engañosas en ellas se expresa un inmanentismo antropocéntrico disfrazado de verdad católica veamos estas dos formas de seguridad doctrinal o disciplinaria que dan lugar a un elitismo narcisista y autoritario donde en lugar de evangelizar lo que se hace es analizar y clasificar a los demás y en lugar de facilitar el acceso a la gracia se gastan las energías en controlar en los dos casos ni jesucristo ni los demás interesan verdaderamente el gnosticismo supone una fe encerrada en el subjetivismo donde solo interesa una determinada experiencia o una serie de razonamientos y conocimientos que supuestamente reconfortan e iluminan pero en definitiva el sujeto queda clausurado en la inmanencia de su propia razón o de sus sentimientos una mente sin dios y sin carne gracias a dios a lo largo de la historia de la iglesia quedó muy claro que lo que mide la perfección de las personas es su grado de caridad no la cantidad de datos y conocimientos que acumulen los gnósticos tienen una confusión en este punto y se juzgan a los demás según la capacidad que tengan de comprender la profundidad de determinadas doctrinas conciben una mente sin encarnación incapaz de tocar la carne sufriente de Cristo en los otros en concertada en una enciclopedia de abstracciones al desencarnar el misterio finalmente prefieren un dios sin Cristo un Cristo sin iglesia y una iglesia sin pueblo en definitiva se trata de una superficialidad vanidosa mucho movimiento en la superficie de la mente pero no se mueve ni se conmueve la profundidad del pensamiento sin embargo logra subyugar a algunos con una fascinación engañosa porque el equilibrio gnóstico es formal y supuestamente aséptico y puede asumir el aspecto de una cierta armonía o de un orden que lo abarca todo pero estemos atentos no me refiero a los racionalistas enemigos de la fe cristiana esto puede ocurrir dentro de la iglesia tanto en los laicos de las parroquias como en quienes enseñan filosofía o teología en centros de formación porque es propio de los gnósticos creer que con sus explicaciones ellos pueden hacer perfectamente comprensible toda la fe y todo el evangelio absolutizan sus propias teorías y obligan a los demás a someterse a los razonamientos que ellos usan una cosa es un sano y humilde uso de la razón para reflexionar sobre la enseñanza teológica y moral del evangelio otra es pretender reducir la enseñanza de Jesús a una lógica fría y dura que busca dominarlo todo una doctrina sin misterio el gnosticismo es una de las peores ideologías ya que al mismo tiempo que exalta indebidamente el conocimiento o una determinada experiencia considera que su propia visión de la realidad es la perfección así quizás sin advertirlo esta ideología se alimenta a sí misma y se enseguece aún más a veces se vuelve especialmente engañosa cuando se disfraza de una espiritualidad desencarnada porque el gnosticismo por su propia naturaleza quiere domesticar el misterio tanto el misterio de Dios y de su gracia como el misterio de la vida de los demás cuando alguien tiene respuestas a todas las preguntas demuestra que no está en su sano camino y es posible que sea un falso profeta que usa la religión en beneficio propio al servicio de sus elucubraciones psicológicas y mentales Dios nos supera infinitamente siempre es una sorpresa y no somos nosotros los que decidimos en qué circunstancia histórica encontrarlo ya que no depende de nosotros determinar el tiempo y el lugar del encuentro quien lo quiere todo claro y seguro pretende dominar la trascendencia de Dios tampoco se puede pretender definir dónde no está Dios porque él está misteriosamente en la vida de toda persona está en la vida de cada uno como él quiere y no podemos negarlo con nuestras supuestas certezas aún cuando la existencia de alguien haya sido un desastre aún cuando lo veamos destruido por los vicios o las adicciones Dios está en su vida si nos dejamos guiar por el espíritu más que por nuestros razonamientos podemos y debemos buscar al Señor en toda vida humana esto es parte del misterio que la mentalidad gnóstica termina rechazando porque no lo puede controlar los límites de la razón nosotros llegamos a comprender muy pobremente la verdad que recibimos del Señor con mayor dificultad todavía logramos expresarla por ello no podemos pretender que nuestro modo de entenderla nos autorice a ejercer una supervisión estricta de la vida de los demás quiero recordar que en la iglesia conviven lícitamente distintas maneras de interpretar muchos aspectos de la doctrina y de la vida cristiana que en su variedad ayudan a explicar mejor el riquísimo tesoro de la palabra es verdad que a quienes sueñan con una doctrina monolítica defendida por todos sin matices esto puede parecerles una imperfecta dispersión precisamente algunas corrientes gnósticas desprecian la sencillez tan concreta del evangelio e intentaron reemplazar al Dios trinitario y encarnarlo por una unidad superior donde desaparecía la rica multiplicidad de nuestra historia en realidad la doctrina o mejor nuestra comprensión y expresión de ella no es un sistema cerrado privado a dinámicas capaces de generar interrogantes dudas cuestionamientos y las preguntas de nuestro pueblo sus angustias sus peleas sus sueños sus luchas sus preocupaciones poseen valor hermenéutico que no podemos ignorar si queremos tomar en serio el principio de encarnación sus preguntas nos ayudan a preguntarnos sus cuestionamientos nos cuestionan con frecuencia se produce una peligrosa confusión creer que porque sabemos algo o podemos explicarlo con una determinada lógica ya somos santos perfectos mejores que la masa ignorante a todos los que en la iglesia tienen la posibilidad de una formación más alta san juan pablo segundo les advertía de la tentación de desarrollar un cierto sentimiento de superioridad respecto a los demás fieles pero en realidad eso que creemos saber debería ser siempre una motivación para responder mejor al amor de dios porque se aprende para vivir teología y santidad son un binobio inseparable cuando san francisco de asís veía que algunos de sus discípulos enseñaban la doctrina quiso evitar la tentación del gnosticismo entonces escribió esto a san antonio de padua me agrada que enseñe sagrada teología a los hermanos con tal que en el estudio de la misma no apagues el espíritu de oración y devoción él reconocía la tentación de convertir la experiencia cristiana en un conjunto de lucubraciones mentales que terminan alejándonos de la frescura del evangelio san buenaventura por otra parte advertía que la verdadera sabiduría cristiana no se debe desconectar de la misericordia hacia el prójimo la mayor sabiduría que puede existir consiste en difundir fructuosamente lo que uno tiene para dar lo que se ha dado precisamente para que lo dispense por eso así como la misericordia es amiga de la sabiduría la avaricia es su enemiga hay una actividad que al unirse a la contemplación no la impide sino que la facilita como las obras de misericordia y piedad ahora hermanos nos vamos a una pausa y al regreso continuamos con iglesia de la sabiduría de la sabiduría